La Patriota se llama Dicey Mi Combo Franco Y mi Combo Mar El Gangnam Rock es su nombre La Patriota su apellido Una alazana tostada Famosa en Su establo en finca de adobe Le hace honor a su terreno De un criadero de Luciana De los Estados Unidos A la cuadra Tres María Llegó con varios potrillos La yeguita era cabrona Poco difícil el cuido De dos años la Patriota Fue en Futuriti a jugar El rubio allá por Cuauhtémoc En la cuarteta final El dos mil tres en Chihuahua Buena bolsa y patrona Lleva donde venden San Pedro La Patriota y la Viquina Al señor Coño Soler Dos tiempos Calificada Al de Alibar muy ligero Y al abogado enfrentaba Al brincar el batibat Se fue adelante Se fue adelante Muy recio O sea, venía en la Patriota Acortándole el terreno Y en la rayita De rubio Se fue atrás A tres muy buenos Para uno Su sorpresa Lo ligera Con sus cascos Para quitarles la duda Un clásico Se lo trajo A su gente A tres marías Y a Gerardo Hasta Durango Una lligua Que tenía Jugar y cuatrocientas varas En Rosales Muy ligero Era la sana rayada Le falló Y la Patriota Con la baja Le ganaba La que le enviamos Es comprar el estilo de corrido A la Patriota Se llama Vamos a comprar